En la Biblia, cuando marido y mujer se unen en el acto de matrimonio, la Escritura lo describe diciendo que tal hombre conoció a su mujer. Permítame decirle lo siguiente, el ser completamente conocido y aún así ser amado es la suprema meta del matrimonio. Ser completamente conocido y ser amado, esa es verdadera intimidad. En nuestros días cuando se habla de intimidad, la gente de inmediato piensa en la intimidad física, en lo sexual. Pero la intimidad física no es verdadera intimidad, es vacía y sin ningún significado espiritual y psicológico. Dios nos ha dado un modelo para esta intimidad. Dios nos ha dado un modelo para comunicarnos. En su palabra, Dios nos muestra cómo marido y mujer pueden comunicarse. Y ese modelo se encuentra en este hermoso libro del Cantar de los Cantares. El libro Cantar de los Cantares en la Biblia es en realidad un poema de amor. Un hombre y una mujer que se aman y se comunican. Es en verdad la música del matrimonio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte el mensaje La Música del Matrimonio. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento. Casi en la mitad de la Biblia encontramos los Salmos, luego el libro de Proverbios, le sigue el libro de Eclesiastes, y de inmediato encontramos el Cantar de los Cantares. Busque el capítulo uno de este pequeño libro, y después de unos instantes hablaré sobre la música del matrimonio. Pero antes quiero leerles uno de los párrafos más tristes que jamás he leído. Seguramente algunos de ustedes habrán por lo menos escuchado el nombre de Christian Barnard, el famoso cirujano sudafricano, cirujano del corazón. Fue a la Universidad de Minnesota, en donde pasó años desarrollando la válvula aórtica del corazón, y alcanzó gran fama y notoriedad cuando realizó con éxito el primer trasplante de corazón. Estuvo en los periódicos y revistas de prácticamente todo el mundo. Fue invitado especial en programas de radio y televisión, se convirtió en el líder con tecnología de punta en ese campo de la cirugía, y escribió un libro titulado Una vida. Y en ese libro él cuenta algo muy, muy triste. Cómo perdió su familia y su hogar. Escuche lo que el doctor Christian Barnard escribió. Fue una hermosa mañana de abril cuando salí de Minnesota. Me parecía un siglo desde la primera vez que vine, un tiempo mucho más largo que todos los años anteriores. En Nueva York puse mi carro en un ferry y tomé un vuelo a Cape Town. Soplaba un viento desde el oeste mientras volábamos sobre las olas del mar. Mi esposa y mis hijos estarían esperándome. Yo no les había escrito muchas veces en los últimos dos meses, pero no estaba preparado para la forma en que mi esposa. Y yo pensé, oh Dios, creo que he cometido el más terrible error de mi vida. Ella fríamente me dijo, no luzcas tan sorprendido, y habíamos renunciado a ti. Queríamos que tú nunca regresarías. Y yo dije, cariño, estuve tan ocupado, pero te escribí a principios de abril. Y ella me interrumpió, no, no, no. Tú escribiste una vez diciendo que no volverías a casa. Yo desconcertado argumenté, no quise decir eso. Estábamos construyendo válvulas aórticas para el corazón. Y ella con amargura me dijo, no, Cristian, tú debías haber estado construyendo una familia. Y digo, debías haber estado construyendo una familia porque de pronto me dejaste con toda esa responsabilidad. Hemos dejado de existir para ti. Y yo quise decir que había regresado a casa porque la amaba a ella y a nuestros hijos. Pero eso hubiera sonado como algo vacío. Y comenzó a llover. La ciudad parecía gris bajo un cielo del mismo color. Era invierno en Cape Town, pero en Minneapolis los árboles estaban brillantemente verdes. ¿Cómo fue posible perder toda una primavera? Christian Barnard fue un hombre sumamente exitoso a los ojos del mundo, pero a sus propios ojos era un fracaso, porque ganó todo el mundo pero perdió su familia. Y al leer esa historia, el punto clave es la falta de comunicación. ¿Sabía que los consejeros matrimoniales dicen que el 80% de los problemas que enfrentan marido y mujer tienen su raíz en la falta de comunicación? Y para algunos consejeros matrimoniales, el porcentaje de los problemas entre parejas por la falta de comunicación es del 100%. Deseo hablar hoy acerca de la música del matrimonio. El libro que vamos a estudiar, Cantar de los Cantares, también es conocido como La Canción de Salomón, y comienza diciendo, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y es en realidad un poema de amor. Un hombre y una mujer que se aman y se comunican. Es en verdad la música del matrimonio. Y quiero decirle, si usted ya está casado o está planificando casarse, aprenda a comunicarse, o su matrimonio se desintegrará. ¿Comunicación o desintegración? Proverbios 18, 21 dice, La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el apóstol Pedro, en su primer epístola, capítulo 3, verso 10, dice, Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Si usted ama la vida, si quiere ver días buenos, usted debe controlar su hablar. ¿Cuántos matrimonios de este mismo momento están en verdaderos problemas debido a la falta de comunicación, o debido a una muy pobre comunicación? Mi amigo, si usted no puede comunicarse con su cónyuge, no podrá permanecer juntos. Hay cinco niveles básicos de comunicación. Primero, el nivel de lo frívolo. Este nivel lo usamos constantemente, y tiene que ver con frases hechas, clichés. Es un hermoso día. Parece que va a ver. Viste el juego de ayer. Ese vestido te queda muy bien. Y frases así por el estilo. Es el nivel de la frivolidad, y en ese nivel nos comunicamos todo el día y en todas partes. Segundo, el nivel de los hechos. El nivel de los hechos no es tan superficial como el de la frivolidad, porque en este nivel tratamos precisamente con hechos. No hay un verdadero involucramiento personal. Más bien es como un comentarista o reportero en la radio o la televisión, informando a los oyentes o televidentes acerca de las noticias locales, nacionales e internacionales ocurridas hasta ese momento, pero en lo personal, él nada tiene que ver con esas noticias. Tercero, el nivel del compañerismo. En este nivel hablamos acerca de nuestras ideas, juzgamos las ideas, conversamos de nuestros puntos de vista filosóficos, y comenzamos a arriesgarnos un poquito más con nuestra comunicación, porque alguien podría rechazar nuestras ideas, o estar en contra de nuestras filosofías, o juzgar equivocadamente nuestros puntos de vista, al punto de hacernos retroceder. Pero todo esto se da cuando nos encontramos en el nivel del compañerismo. Cuarto, el nivel de los sentimientos. Este es un nivel más profundo. No sólo hablamos todo lo que hablamos en el nivel del compañerismo, sino que nos abrimos y decimos cómo en realidad nos sentimos acerca de hechos, de ideas y de juzgamientos. Y mucha gente sólo avanza hasta este nivel en la comunicación. Quinto, el nivel de la libertad. Alcanzamos este nivel cuando somos como un libro abierto para nuestro cónyuge. Compartimos sueños, temores, ideas, y lo hacemos con absoluta libertad, porque no tenemos el temor de ser rechazados. La palabra intimidad proviene del latín intimus, que significa lo más íntimo, lo más recóndito, que es donde tenemos nuestros sueños, temores, secretos, fracasos, aspiraciones. Las cosas que usted no compartiría con nadie más en el mundo, excepto la persona con la cual tiene genuina intimidad. Y eso, mi amigo, es el secreto de un amor duradero. Y encontramos al rey Salomón y la sulamita, con quien se ha casado, y ellos están hablando, y están diciéndose intimidades. Algunas veces hasta nos sonrojamos al leerlas, pero están ahí por inspiración divina, para darnos un modelo para el matrimonio, una ilustración de cómo esposos y esposas deben hablarse mutuamente. Este libro nos enseña cómo ellos se alaban el uno al otro. Hablan en términos de atracción física, de genuino afecto, de afirmación constante. Pongamos atención a esa conversación íntima. Quiero que veamos lo que Dios nos ha dado en Su palabra como modelo de intimidad entre marido y mujer, en este mensaje que lo llamo la música del matrimonio. Hay cuatro cosas que quiero que note en la conversación de ellos, o sea, entre el rey Salomón y la sulamita. Primero, sus palabras fueron abundantes. Ellos hablan y hablan abundantemente. De hecho, casi el 60% de los versículos de el cantar de los cantares son palabras intercambiadas entre estos amantes, amantes en el más puro sentido de la palabra. Y al leer es obvio notar que ellos extrañaban el sonido de la voz del otro cuando están separados, y alaban mutuamente su hablar, y se sienten absolutamente libres. Y uno es absolutamente libre cuando puede dar sin avergonzarse, y el otro es libre para recibir sin resentimiento. Maridos y mujeres deben aprender a hablarse. Y muchas veces es la esposa que anhela que su esposo le hable. Se estima que en promedio un hombre hablará 25,000 palabras al día. Una mujer hablará 30,000 palabras. Ahora, eso no es una gran diferencia. A veces los hombres hablan más que las mujeres. Pero desafortunadamente el problema surge cuando el hombre llega a su casa al final del día, habiendo usado sus 25,000 palabras, y su esposa no ha empezado a usar sus 30,000 palabras. Y se da el problema del hombre silencioso y la mujer habladora. Y parece que mientras más dura un matrimonio, menos hablamos. Y al final parecemos solo un par de mudos. Además, los hombres estamos orientados a lograr metas. Las mujeres se preguntan, ¿por qué él no le habla como cuando estaban de novios? Él les llamaba por teléfono a la casa, a la oficina, y hablaban, y hablaban, y hablaban. Usted, si es casado, se acuerda de esos tiempos, ¿verdad? Pero tan pronto se casaron, casi en forma automática, él dejó de hablar. En cambio, la mujer está orientada hacia la seguridad y anhela comunicarse. Desea ardientemente conversar. Pero él, habiendo logrado casarse, se orienta hacia otra meta, mientras ella tiene una profunda necesidad de afirmación. Y ahí está el problema. Así que quiero decir a esposos y esposas, al estudiar este libro del Cantar de los Cantares, y al pensar en la música del matrimonio, que la primerísima cosa que deben tener es comunicación. Así como seguramente encuentran tiempo para cualquier otra cosa, encuentren tiempo, hagan tiempo, roben tiempo al tiempo, pero por favor, hablen. Las palabras entre Salomón y la sulamita fueron abundantes. Segundo, sus palabras fueron personales. Oh, de que se dijeron cosas muy, muy íntimas el uno al otro. De eso no cabe la menor duda. Mire lo que dice el capítulo cinco, verso dos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella tiene un nombre para él. Le llama mi amado. Él tiene un sobrenombre cariñoso para ella. Le llama mi amor, pero también le llama mi paloma. Esto es muy interesante. Tienen significativos sobrenombres el uno para el otro. Las palabras son muy personales. ¿Cómo le llama usted cariñosamente a su esposa? ¿Cuál es el nombre que su esposa usa para usted? Los más usados son mi cielo, mi bomboncito, cariño, negrito o negrita, mi gordito, mi flaquita, mi corazoncito, etcétera, etcétera. La Biblia dice que las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el griego literalmente significa estar sujetas a su único y especial marido. Antes de terminar con este punto, escúcheme atentamente. Si usted le llama a su esposa cariño, no se atreva a decirle lo mismo a su secretaria o a cualquier otra mujer. Veamos ahora el verso 10 del capítulo 5. Mi amado, así le llama ella a él, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Ella está diciendo, él es el número uno en mi vida. ¿Sabe? Todos necesitamos saber que somos número uno. Y cuando usted, mi amigo, susurra ese cariñoso sobrenombre al oído de su esposa en el momento apropiado, quedará sorprendido de las cosas que comienzan a suceder. Todos tenemos necesidad de sentirnos amados, anhelados, deseados, de sentirnos número uno, y que nadie más, excepto Jesús, puede ocupar ese lugar. Tercero, sus palabras fueron positivas. Note cuán positivamente hablan entre ellos. No encontrará en este libro ni una sola palabra negativa o de crítica. Veamos nuevamente el verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Esta palabra, perfecta, literalmente significa sin ninguna falta. Estoy seguro que ella, siendo humana, no era perfecta, en el verdadero sentido de la palabra, pero así la llamaba y consideraba él. Con esto, el rey le afirma a la sulamita que ella era su esposa amada. No la hace de menos. Escuche lo que él le dice en el capítulo 1, los versos del 8 al 11. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, dé, sigue las huellas del rebaño, y apacienta a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Y un poco más adelante, en el verso 15, le dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Este rey es ni siquiera un verdadero romántico, ¿no le parece? Bien, deseo que note que cuando el rey le dice a su esposa, perfecta mía, no sólo es una expresión romántica de amor, sino de afirmación de que ella es su amada esposa. Ni siquiera con el pensamiento la hace de menos. El genuino amor ama a pesar de las imperfecciones. Seguramente usted se estará preguntando, ¿por qué yo no le puedo hablar a mi esposa de esa manera? Bueno, yo no creo que Salomón lo hacía sin haberse preparado un poquito. Quiero decir, esas palabras simplemente no se improvisan. Anote al margen Colosenses 4.6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal le da sabor a los alimentos, y la gracia añade sabor a lo que decimos. La sal también es preservante, y las palabras que emanan de una fuente de gracia preservan el matrimonio y la relación entre marido y mujer. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia es no dar a alguien lo que se merece. Gracia es dar a alguien lo que necesita. Tal vez usted diga, mi esposa no merece esa clase de palabras, o mi marido no merece que le hable de esa manera. Si tal es el caso, mayor la razón de darlas porque su cónyuge las necesita. La gracia es para el hablar lo que el color es para el arte. Necesitamos aprender a que nuestro hablar siempre sea positivo y con gracia. Una de las principales características de la intimidad es la aceptación. Escúcheme, no puede haber genuina, sincera intimidad si no hay aceptación. Y si usted critica o es negativo o negativa, es una clara señal de que no ha aceptado realmente a la otra persona. ¿Y sabe por qué no deseamos esa clase de intimidad? Porque tememos el quedar al descubierto, ser vulnerables, ser criticados. Si yo dejo al descubierto mis insuficiencias, tendré el temor de no ser aceptado. Y es que de la aceptación nace la confianza, y de la confianza nace la intimidad, por lo cual es fácil deducir que la intimidad sólo puede desarrollarse en un ambiente de verdadera seguridad. Yo deseo que mi esposa piense que soy maravilloso. Por lo tanto, si tengo temor de que ella me vaya a criticar o a desairarme, yo no podría tener intimidad con ella. Tendría que fingir, ponerme una máscara para aparentar, tendría que vivir hipócritamente. Pero si yo sé que ella me ama y que me acepta, y así me lo confirma, entonces sé que soy el número uno para ella, y entonces podríamos tener verdadera intimidad. Mi amigo, hay un potente poder en la alabanza, en las palabras positivas, en las expresiones de afirmación. Y cuando usted las practique con su cónyuge, su matrimonio será transformado. En Cantares, el capítulo 5, el verso 16, la solamita hace referencia a su amado y dice, su paladar dulcísimo. Lo que ella está diciendo es que las palabras que él le dice son halagadoras. Él es la dulzura personificada. Cuando usted aprende a tener un lenguaje positivo y no negativo, y usted mismo es una persona positiva y no negativa, es increíble cómo la comunicación comienza a fluir. Cuando usted es negativo, su cónyuge va a sufrir el trauma de su falta de transparencia, y se inhibirá. Entre el rey y la solamita hubo abundancia de palabras y sus palabras fueron personales y positivas. Cuarto, sus palabras fueron apasionadas. En el cantar de los cantares usted leerá cosas que le harán sonrojar, pero que de ninguna manera son frases pornográficas, obscenas u ofensivas. Son las palabras que deben ser el vocabulario romántico sensual entre marido y mujer. Mire, por ejemplo, en el capítulo 2, los versos del 8 al 14. La voz de mi amado He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en el escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Las palabras de amor pueden surgir de los sentimientos, pero no siempre. Por lo general, son los sentimientos los que expresan con palabras. Si usted no lo cree así, no lo niegue hasta que lo compruebe. Sus palabras sostendrán su matrimonio. Sus palabras curarán sentimientos heridos. Sus palabras cultivarán esa hermosa pero frágil y delicada planta llamada amor. notó esas cuatro cosas esenciales en la relación entre el rey y su esposa. Sus palabras fueron abundantes, personales, positivas y apasionadas. Y esa, mi amigo, es la meta que Dios ha dado en su palabra para la comunicación entre marido y mujer. Me apresuro a decir que esto no es nada fácil, porque para poder realizarlo usted tiene que hacer algunos ajustes. Y al hacerlo, no se sorprenda si a veces tiene que retroceder. Permítame decirle por experiencia propia que aprender a comunicarme con mi esposa es algo que diariamente representa un verdadero desafío. Ahora, es el esposo el que probablemente necesita hacer los más grandes ajustes. En la mayoría de los casos de consejería matrimonial es el esposo el que no quiere hablar. Recuerde que dije hace algunos minutos atrás, son las esposas las que tienen una mayor necesidad de intimidad, pero no primordialmente de intimidad sexual. ¿Sabe lo que he descubierto acerca de las esposas? Que algunas veces acorralarán a sus esposos sólo para lograr que él hable. Quiero decir, le hará preguntas, le fastidiarán hasta que de pronto, cataplum, él explota y ella dice, al fin conseguí tu atención. Ahora, lo más probable es que ella no lo hizo por esa razón, pero subliminalmente hay algo en ella que prefiere tener un argumento que pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque ella quiere comunicarse. Los hombres simplemente no queremos hablar. Una mujer dijo que las únicas veces que su esposo hablaba era cuando le pedía comida, quería tener sexo o cambiar el canal de televisión. Y créame, amigos, somos los hombres los que necesitamos hablar. ¿Ha notado la cantidad de libros que hay sobre el matrimonio, la intimidad conyugal y las comunicaciones en el matrimonio? El problema es que los hombres no leemos estos libros. Las mujeres sí. ¿Por qué? Porque se necesita un ajuste entre esposo y esposa. Hay muchas barreras naturales que impiden a los de cabeza dura el comunicarse, pero también hay diferencias emocionales. Ahora, apreciadas señoras, permítame decirles que sus esposos no son como ustedes y nunca podrán serlo, y ustedes deben aceptar esa realidad. Los libros y las revistas para mujeres son escritos en su gran mayoría por mujeres. Lo contrario no sólo sería paradójico, sino risible. Ahora bien, ¿de qué tratan estos libros y revistas? ¿Cinco pasos para desarrollar intimidad en su matrimonio? ¿Cómo tener armonía en el hogar? ¿O logrando verdadera intimidad con su pareja? Y así por el estilo. ¿Qué clase de revistas de a las R pred Ratas? ¿Por qué ha dejado un grito? ¿Por qué ha dejado un Skengel? ¿Por qué ha dejado un Under retomónico? ¿Por qué ha dejado un grito? ¿egebo qué haz lo que ha dejado un esc케이pen? ¿Por qué ha dejado un peligro? ¿Por qué ha dejado? Con todos los dos libros y me quedo una de las mayas. ¿Por qué ha dejado un en el hogar aileri? ¿Por qué ha dejado un huar no? ¿Por qué ha dejado un hí? ¿Por qué ha dejado una lorsque la isla? ¿Me darías un anda appuôi o ticking? ¿Por qué ha dejado unabagya? ¿Por qué ha dejado un tripol yo te o そう o que ¿Cómo remodelar su garaje? O, ¿invierta con seguridad en la bolsa de valores? O, ¿cómo obtener más kilómetros por galón de gasolina? Etcétera, etcétera. ¿Verdad que hay diferencia entre lo que hombres y mujeres leen? Y son diferencias que debemos admitirlas. Pero también hay diferencias de trasfondo. Por ejemplo, a los muchachos se les enseña que no deben mostrar sus emociones. Entonces, hijo, no llores. Los hombres no lloran. Y se nos dice que debemos ser duros. Que el mostrar nuestras emociones es señal de debilidad. Y que uno tiene que ser totalmente confiable. Lo primero no es cierto. Pero lo segundo sí lo es. Y que muchas veces el silencio es una demostración de total control. Vaya idea más disparatada. Tiempo atrás asistí a un retiro sólo para varones y hablamos de lo necio que somos los varones. Y me alegró que nuestras esposas no estuvieran presentes porque confesamos algunas cosas. Por ejemplo, que preferimos manejar y dar vueltas y más vueltas antes que detenernos en algún lugar para preguntar direcciones. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Esa fue mi experiencia una vez. Y mi esposa me dijo, Adrián, ¿por qué no te detienes y preguntas? No necesito preguntar. Sé a dónde vamos. Pero, Adrián, ya hemos pasado dos veces por el mismo sitio. Vamos a llegar tarde a donde nos invitaron. Mujer, cálmate. Sé dónde estoy. Pero la verdad es que no lo sabía. Estábamos perdidos. ¿Por qué procedemos de esa manera? Porque hay algo en el hombre que siempre trata de impresionar a su cónyuge. Quiere demostrar que está en control de la situación, aunque esté más perdido que esquimal en el desierto. Los hombres tienen que hacer ajustes, y aunque eso raramente duele en lo físico, sí que duele en lo emocional y psicológico. Pero, damitas, no sean tan duras con nosotros, porque ustedes también son bastante raras. Quiero decir, una mujer necesita entender los sentimientos del hombre, así como el hombre necesita tratar de entender los sentimientos de la mujer, si queremos lograr entender y tener intimidad en el matrimonio. Y si usted pregunta, ¿por qué? Porque eso nos da una increíble libertad, y ¿por qué vale la pena? Cierto que nunca llegaremos a la perfección, pero es necesario comenzar, dar el primer paso, si es que de verdad queremos tener no sólo una casa, sino sobre todo, un hogar feliz. ¿Se acuerda de la historia del Dr. Christian Barnard, el más famoso cirujano del corazón en todo el mundo? Su historia es una de las más tristes que jamás he leído. Cuidar de cientos de miles de corazones de otras personas, menos del corazón de quien él amaba más, su esposa y sus hijos. Resumiendo la historia del rey Salomón y su esposa la Sulamita, podemos decir que hay cuatro puntos importantísimos en su relación matrimonial. Primero, tuvieron palabras abundantes y de amor mutuo. Segundo, sus palabras fueron personales y dichas en forma directa. Tercero, sus palabras fueron positivas y elocuentes. Y cuarto, sus palabras fueron apasionadas, sin ser obscenas ni pornográficas. El conocimiento y la práctica de estas enseñanzas del cantal de los cantares, con la ayuda de Dios, pondrá nueva y maravillosa música en su matrimonio. Escúcheme cuidadosamente. Todo esto no tendrá ningún sentido para usted si es que no conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Esto de genuino amor y profunda intimidad no lo entenderá usted si no tiene el amor de Dios en su corazón, amor revelado por medio de su Hijo Jesucristo, quien sin haber pecado murió en la cruz para cubrir con su sangre la deuda de sus pecados y de mis pecados. Usted puede ser todo lo religioso que quiera, pero si no tiene a Cristo como su Salvador personal, su religión y todas sus justicias son como trapos de inmundicia, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si usted desea hacer una decisión espiritual este mismo momento, humíllese delante de Dios, pídale que le perdone sus pecados y que le dé nueva vida. Ahora, invite al Señor Jesucristo para que entre en su corazón y entréguele el control total de su vida. Dedíquese a conocer la voluntad de Dios para usted, estudiando y meditando las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si en forma seria y convencida usted hizo esta decisión por Cristo, quiero que sepa que hay gran regocijo en el cielo porque usted tomó la decisión de ser parte de la familia de Dios.